¡Adiós! Juventud, primavera sobre el frío del antoño, agua fresca en unos labios insacidad, no me digas que yo soy mejor que otros, solo quiero que me intentes explicar. ¿Por qué quererme a mí de esta manera? ¿Por qué quererme a mí sin condición? Pudiendo dar amor a quien tú quieras, explícame qué esperas que pueda darte yo. ¿Por qué quererme a mí de esta manera? ¿Por qué quererme a mí sin condición? Pudiendo dar amor a quien prefieras, ¿por qué entregarte a ciegas tendrás una razón? Más si es cierto que yo soy el elegido, juro que tendrás conmigo lo que antes nadie te dio. Te prometo que no vas a arrepentirte, que jamás tendrás que irte por ausencia de pasión. Pero dime que te trae hasta mis brazos, ¿qué aventura me propones compartir? Y yo sabía que el amor hace milagros, pero nunca que pudiera verte aquí. ¿Por qué quererme a mí sin condición? Pudiendo dar amor a quien prefieras, pudiendo dar amor a quien tú quieras, explícame qué esperas, ¿qué puedo darte yo? ¿Por qué quererme a mí de esta manera? ¿Por qué quererme a mí sin condición? Pudiendo dar amor a quien prefieras, pudiendo dar amor a quien prefieras, ¿por qué entregarte a ciegas tendrás una razón? Pudiendo dar amor a quien prefieras, ¿por qué entregarte a ciegas tendrás una razón? ¿Por qué quererme a mí de esta manera?